muy buenas a todos como dicen que le vas hoy a la 202 y el día de hoy te acerco un vídeo sobre los way 2 practicando en azopardo lo que podrán ver a continuación es la práctica de la gente de la aviación en ejército más específicamente con sus helicópteros way 2 en este caso haciendo prácticas de recarga en caliente quiere decir que el helicóptero hace el recorrido del tiro para no para los motores ni nada por el estilo se cargan nuevamente y salen de vuelta hacia el blanco así que gente lo dejo con el vídeo a continuación un poco más La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 Y bueno gente, este es el video de hoy cortito, pero muy interesante con material pocas veces visto tuve la posibilidad de estar en ese ejercicio y hasta ligue una vueltita que creo que subí y compartí el video que filmé incluido un disparo en realidad subí para eso exactamente para filmar desde un way el disparo del otro helicóptero así que, como siempre, si les gustó den like, compartan si sos nuevo te invito a que te suscribas a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo y nos estamos viendo en el próximo video